Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daño en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea preliminar. La proveeduría matiladora sigue siendo el gran tendiente mexicano. La transparencia gubernamental continúa siendo talos mexicanos. Las bellas antilamados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com Diagonal Solonegocios.mx Arroba Solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son Solonegocios. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solonegocios Radio. Los saludo con mucho gusto desde las instalaciones de esta firma Solonegocios, transmitiendo a través de 1300 Amplitud Modulada, al igual que por internet, en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300, fanpage de nuestra estación de radio, al igual que también en el fanpage de Solonegocios. Más tarde, retransmitiremos este programa, como lo hacemos de costumbre, en las diversas redes de Solonegocios, ya sea LinkedIn, Twitter, YouTube, entre otras. Y bueno, pues el día de hoy tenemos dos temas centrales con los que estaremos platicando en la siguiente hora, por lo que le invito a mantenerse sintonizándonos para los efectos. El programa en concreto, estaremos hablando sobre inflación y política monetaria durante la primera media hora, y sobre petróleo, y en su caso, pues el tema de la gasolina, ¿no?, en la segunda media hora. Al final, abocaremos un poco el tema de un comunicado conjunto que realizaron diversos organismos empresariales el día de hoy, en el que se hace un llamado a las autoridades con respecto a un tema concreto en materia fiscal. Pero bueno, pues vamos arrancando el programa, y bueno, el lunes por la mañana, con Ricardo Chávez Carvajal en el noticiero matutino, comentaba los resultados que publicaba Inegi acerca de la inflación. Y bueno, pues en este sentido, los replico. El Inegi el lunes expone lo que es inflación sobre el índice nacional de precios al productor y el índice nacional de precios al consumidor, que son, digamos, los que nos interesan más en la perspectiva de lo que puede ser, pues, el impacto en los bolsillos de todos los mexicanos, ¿no?, básicamente. Por otro lado, también, en su caso, Estados Unidos publicó hoy su indicador inflacionario para el mes de julio, y con ellos dos consumiremos nuestra temática respecto a las expectativas de política monetaria que el día de mañana para el Banco de México y hasta septiembre en la Reserva de los Estados Unidos tomarán determinaciones de política monetaria que tienen impacto en la economía. Bien, el índice nacional de precios al productor para el mes de julio resulta con los siguientes datos. Número uno, la inflación de las empresas en sus cadenas productivas, no la de usted en el consumidor, sino la del productor, resulta en un total anualizado de 6.43%. Este dato, comparado con los meses previos, tiende a ser estable con relativos repuntes, pudiéramos interpretarlo de esa forma. En productos intermedios fue de 9.57, o sea, la primera parte de la cadena productiva, y en productos finales 5.24, cediendo ligeramente. Esto en datos anualizados. Ahora bien, si nos vamos por sectores, la actividad primaria, agropecuario, ganadero, etc., 10.60% de las actividades intermedias, 9.23% en las finales, 9.97 de manera total. Por otro lado, las actividades secundarias, 14.44% de las intermedias, 6% de las finales, 8 días en el total. Y luego, desglosamos. En la secundaria se desglosa por minería, por transmisión de electricidad, agua y gas, por construcción y por manufactura. Y esta última es en la que me aboco. 12.67 oportunidades intermedias. Por ejemplo, una empresa que le vende a una empresa manufacturera, que le vende a otra empresa manufacturera el producto, la tendencia de movilidad de precios es un alza de 12.67%. Una empresa manufacturera que tiene un producto final que lo va a vender a un distribuidor comercial, tiene una inflación de 2.22%. Así que, en el corto plazo no debería haber un impacto, y en el corto plazo me refiero a un mes, fuerte en productos al consumidor manufacturados en México, porque trae baja la tasa de inflación a 2.22% en ese rumbo de actividades finales. El problema es en las intermedias, que esas eventualmente se traspasarán a finales y llegamos a una inflación total. En este evento la total es de 4.72%, pero ese 2.67% de intermedias puede eventualmente traspasarse. Ahora, no se traspasa directo. Si usted ve 12.67% intermedias y 2.22% finales, pues el promedio de esos dos datos no da 4.72% como es el resultado final. El asunto es que se ponderan cuántas actividades hay en un rubro y cuántas en otro, y por lo tanto con ese dato se logra en esa ponderación el 4.72% total. El asunto también radicará en verificar que estas presiones inflacionarias de industria manufacturera intermedia, vamos a decir los proveedores de las maquilas en materia manufacturera, por ejemplo para el caso Juárez, pues tendrían una serie de productos que se están inflacionando, e incluso las mismas maquilas cuando su producto no es el final que se va a una tienda, sino que es intermedio para otro proceso manufacturero que a veces ocurre en otro país o aquí en otra planta manufacturera. Entonces, el tema complejo es comprender que la movilidad de los precios en la perspectiva productor está siendo presionada, ligeramente, pero está siendo presionada, y esa presión eventualmente pasará a consumidor. Ahora bien, vámonos al índice nacional de precios al consumidor, y este resulta con un movimiento de .59 mensual, 5.81 anual, bajando respecto al mes previo, pero bajando muy ligeramente. El ritmo no es suficiente después de haber repuntado de manera relevante a principios de año. Hace un año fue de .66 en el mes de julio, pero de .362 en el anual. Entonces, significa que estamos con presiones inflacionarias y seguimos en ello. La parte subyacente de los productos que en su caso son influenciables por la política monetaria, está en .48 mensual, .466 anual, también presionado, y arriba del rango de Banco de México de desde 2 hasta 4 puntos porcentuales. Y en la parte no subyacente, los productos volátiles que incluyen a los agropecuarios y a los tarifas gubernamentales, así como combustibles, pues trae un .93 mensual y un 9.39 anual. Así que ahí tiene una presión relevante, pero es común que haya presiones en la parte no subyacente. La parte que no es común, pues es la subyacente. Y en esa tenemos el foco de preocupación, porque la política monetaria no está generando el impacto correspondiente. Por ejemplo, el mes, la sesión pasada del Banco de México, en su sesión de política monetaria, toma la decisión de subir la tasa contra las expectativas del mercado, de dejarla en 4.25, perdón, en 4 y se van a 4.25, y se hubiera pensado que hubiera sido una reacción sustancial para contener más aceleradamente la inflación, y no fue así. Sí baja, pero baja en una dimensión menor. Y entonces, pues la acumulación de crecimientos de precios en diversos mercados está trayendo consigo un tema sensible a mi punto de vista, ¿no? Vámonos al desglose inflacionario. El mes de julio no es el más alto, es el segundo más alto en los últimos 10 años, para un julio en esos 10 años, ¿no? Entonces, también es un mes presionado, cuando comúnmente no sería un mes inflacionario. Luego, la inflación subyacente de julio es la más alta en los últimos 10 años, para otro mes de julio, ¿no? Comparado. Y luego, dos, la inflación no subyacente es la cuarta más alta en los últimos 10 años. Así que, la presión en la no subyacente existe, pero no es tan fuerte la que está presionando más, aunque su dimensión de valores sea de 4.66, mucho menor que la inflación de 5.81 mensual. Lo cierto es que es esa parte la que está permeando la inflación. ¿Y a qué viene esto? Bueno, puede venir múltiples factores, pero recordemos 2017, cuando sube la gasolina, porque se liberan los precios en enero de ese año, ciertamente nada más suben de manera fuerte ese día, primero de enero, y luego ya nada más se va moviendo conforme el mercado. Pero ese impacto provoca movimientos, por ejemplo, en algunos productores que trasladan su precio, o su costo a su precio, y luego otros lo contienen por la competencia en la que enfrentan en sus mercados, pero tarde o temprano terminan subiéndolos. Y luego otros lo mismo, y luego otros lo mismo, hasta que llega al consumidor constantemente picos hacia arriba de presiones inflacionarias. Eso es lo que aparentemente sería pasando ahora por los diferentes elementos de la balanza de riesgo o del set de volatilidad que se puede concebir en función de la inflación. Que incluye, por supuesto, la base de comparación con respecto al año pasado. O sea, recordemos, tenemos una inflación bajísima el año pasado, ahora más normal, por eso obviamente matemáticamente hay una diferencia afuera. Pero ya va cediendo esa base de comparación. Luego también tienes el tema de combustibles del que hablaré hasta el final del programa. Y luego también tienes tema de semiconductores que escasea productos y provoca un conflicto en la escasez de la oferta y por lo tanto el alce en los precios. Y así tienes subsecuentemente una serie de elementos y trabas que van generando encarecimiento de las operaciones que se termina trasladando tarde o de pronto a los consumidores. Y eso es lo que estamos detectando en lo que pasa en este momento en la inflación. Por otro lado, tenemos el escenario de los gráficos tendencia. La tendencia de la inflación de los subyacentes y que empiece a bajar. De hecho, desde más o menos sería mayo o abril, empieza a ceder. No hay tantas presiones en gasolinas, no hay tantas presiones en tarifas gubernamentales, aunque ha habido algunos aumentos, y no hay tantas presiones en agropecuarios. Aunque sí las hay, no son tantas. Se ve que cede la inflación a los subyacentes. Pero la inflación subyacente esa sí va punteando y cada vez levantando más su apuntalamiento de lo que pueda ser el resultado. O sea, empezamos el año en un dato cercano al 4%, pero constantemente cada mes va repuntando más hacia arriba y se va apuntalando su pendiente. Y finalmente, el rubro de inflación ordinaria, la inflación general, sí tiene un pico por ahí del mes de mayo. Junio baja un poco, julio baja otro poco, pero a un ritmo muy lento que al final del día al bolsillo de los consumidores no les conviene porque les hace perder capacidad adquisitiva. Y bueno, nos vamos finalmente, y antes de que me mande a corte Arturo que ya lo vi escribiendo, por productos, el más inflacionado son las calabacitas, la cebolla y el gas doméstico LP, que traemos tema ahí, hablaré de ello al final del programa con tema petróleo, y los más inflacionados, tomate verde, uva y guayaba, así como vestidos femeninos y bulusas y playeras de mujer. Ciudades más inflacionadas no están las chihuahuenses, bueno, entidades federativas, ahí te voy Arturo un segundito, Guerrero, Sinaloa, Oaxaca, las principales más inflacionadas, las menos inflacionadas en Ciudad de México, Oaxaca, California Sur y Quintana Roo. Y por ciudades tampoco aparecen las chihuahuenses, Oaxaca, Oaxaca, igual a Guerrero, Córdoba, Veracruz, como las más inflacionadas, las menos, Chetumal, Quintana Roo, Veracruz, Veracruz y Jacón, Oaxaca. Entonces, Chihuahua, podemos decir, medio estable en el asunto de precios, pero a nivel nacional traemos presiones y ese tema pues va a permear en la política monetaria. Voy a corte en radio, no se vaya así aquí en Solo Negocios. Bien, continuamos aquí en Solo Negocios Radio en el comentario intermedio de los cortes de radio, pero transmitiendo en redes sociales y el asunto, perdón, es que la inflación no cede, que la transitoriedad y ahorita vamos a verificar la estadounidense, no está siendo tan transitoria y eso trae tema con respecto a las presiones que provoca al bolsillo de los mexicanos en el caso propio o de los estadounidenses en aquel y al detrimento económico y peor, todavía en una economía estadounidense que va agoyante creciendo y que hay empleo de sobra, pues medio se median las cosas, valga el comentario. Pero en una economía mexicana donde hay falta de empleo, de falta de personal para que pueda buscar empleo y eso suena incoherente, pero en función de la población económicamente activa robustecida por la gente que por cuidar gente en el hogar como adultos mayores o niños que no están yendo a la escuela, pues podrían estar trabajando y no lo están haciendo. Y entonces en esa lógica pues encontramos un contexto complicado para enfrentar menos ingreso y encima elevaciones de precios. Ese es el tema crucial que está generando conflicto para que el desarrollo de la economía de este 2021 en México sea positivo. Ahorita que regresa al aire vamos con la inflación estadounidense pero también allá hay presiones y esas presiones también terminan traduciéndose en presiones para México. ¿Por qué? Si bien la inflación del consumidor es al consumidor estadounidense por detrás viene la inflación del productor que en su caso trae como consecuencia que sus exportaciones esto es las importaciones mexicanas también vengan inflacionadas y entonces pues a la postre se convierte en un rubro conflictivo que nos afecta a los mexicanos en general y en el caso Juárez traerá algunas presiones porque pues las estructuras de cadenas productivas podrían encarecerse eventualmente a partir de las importaciones de suministro que usamos en Juárez. Recordando que Juárez está en una ubicación tan lejana de México a su vez de Estados Unidos que termina conveniendo traer más los productos que necesitábamos de consumo en general fuera de algunos agropecuarios de Estados Unidos y por lo tanto genera un tema de absorber esa inflación que se está dando en aquella nación. Esos son dos puntos relevantes para luego pasar precisamente a política monetaria mañana es la Junta del Banco de México en un mes es la Junta de la Reza Federal y pronosticar que pueda venir y como consecuencia qué impacto pueda generar la actividad económica porque termina pudiendo convertirse en un círculo vicioso en un círculo virtuoso y entonces vayamos a comentar un poco al respecto. Para la postre comentar sobre combustibles para irnos con la rosa subyacente y tratar de desentrañar qué está pasando en el mundo del petróleo que como consecuencia permea hacia las situaciones de las diferentes naciones. Esa sería la mecánica más o menos en la que vamos a operar. Ya vamos a regresar al aire y aquí me dice Arturo en segundos debemos de estar regresando. Arturo ya estamos al aire ahí estamos al aire regresamos a 1300 de amplitud modulada y ahora nos vamos con la inflación en los Estados Unidos que se publica el día de hoy y lo hace el Bureau de Estadísticas Laborales que señala que subió en el mes de julio 0.5% mensual con ajuste después del 0.9 de junio o sea sigue subiendo pero a un ritmo ya relativamente más bajo. En los últimos 12 veces la inflación es de 5.4% que también cede de manera importante en el anualizado. Los índices este en general subieron o los subíndices pero la subyacente lo que sería ellos le llaman el índice para todas las cosas menos comida y energía que en su caso podemos decirle es la subyacente sube 0.3% y esto después de 0.9 en junio así que baja de manera fuerte esta inflación y en su caso bueno podemos ver que el gráfico destaca como viene una inflación muy estable de julio 2020 hacia febrero 2021 en marzo empieza ligeros repuntes que se sostienen en el tiempo y sobre todo entre marzo y abril muy apuntalados y luego que llegan a un pico máximo en junio para empezar aparentemente por ejemplo la inflación general a estancarse la inflación subyacente a reducirse que es lo que quisiéramos ver en nuestra inflación una tendencia a reducción de la subyacente cosa que nos está pasando ¿por qué está pasando en Estados Unidos? quiero creer que en un momento dado la elevación de la producción conforme el empleo fue dando de sí para la parte de los empleados para realizar sus operaciones provocó que se estancara menos ciertas cadenas de suministros pero siguen estancadas con respecto a semiconductores y algo de maderas según el Institute for Supply Management en su reporte de negocios no manufacturero y no manufacturero recordemos que cuando leemos esos reportes a principios de mes nos destacan en la encuesta la posición de los empresarios encuestados y por supuesto el subindicador de precios las presiones que vieron en ese último mes y entonces veíamos a principios de mes que seguían algunas presiones inflacionarias ahora si con cierta sorpresa podemos decir al menos comparado de manera exclusiva con ese indicador baja un poco la subyacente pero habrá que ver el alcance que puedan tener para mantener sostenida esta posición o si subirán los precios hacia adelante no me adelanto pero hoy el gobierno de Estados Unidos hace un llamado a la OPEP con respecto a petróleo para lo conducente en materia de los precios de las gasolinas y ahorita vamos a ir a ese tema en el siguiente punto pero el punto en concreto es que la inflación en Estados Unidos aparentemente da un primer paso para ceder un poco de terreno sin que signifique que ha cedido de manera plena el terreno esto significa que va un primer paso pequeño y que pudiera empezar a dar de sí la transitoriedad que tanto ha aludido Jerome Powell en sus sesiones como presidente de la FED eso significa que así se queda no necesariamente dependerá de los múltiples influjos de cadenas productivas en productor intermedio y final para construir un precio total de inversión productor y esto como se vea trasladado al mercado de consumidor y en su caso la competencia que papel juegue para asimilar los golpes del empresariado o traspasar el precio y también que papel juegue el consumidor de aceptar ese precio alzado por el momento se ha aceptado pero como principio si hay un ligero sesgo de una sola ocasión una paloma no hace verano pero que destaca un poco la mejoría y antes de ir a la interpretación de lo que pueda pasar con política monetaria bueno pues sucede que el jueves pasado nos reportó el departamento del trabajo que para el 31 de julio las solicitudes iniciales por desempleo fueron de 385 mil con una baja por segunda semana consecutiva de 14 mil y en su caso este el promedio móvil de cuatro semanas es de 394 mil solicitudes con una baja de 250 solicitudes o sea nada respecto a la semana previa el monto total de solicitudes por desempleo que se están pagando en el promedio móvil de cuatro semanas es de 3 millones 188 mil 250 con una baja de 109 mil así que podemos concebir que sigue habiendo ligeritas mejoras en la materia de empleo pero no tan exuberantes cosa que ha venido ocurriendo desde más o menos junio o sea todo después de la cuarentena y el cierre de esa cuarentena en abril del año pasado y en mayo que fue la reactivación en Estados Unidos ha venido recuperándose el indicador de solicitudes por desempleo pero llega un punto de estancamiento por ahí de diciembre crece un poco vuelve a bajar en febrero se apuntan hacia abajo fuerte y en junio llega un piso del cual se ha mantenido relativamente sale con recuperaciones ligeras y eso pues hace pauta para pensar que pudiera ser un probable nuevo piso que pueda tener el escenario de la estructura laboral americana cosa que es difícil pensar y dos que eventualmente conforme la pandemia se erradique o se controle o lo que sea que pase que ya no genere restricciones que se están generando en este momento este pueda volver a avanzar hacia abajo pero el punto es que esta gente estos 3 millones 188 mil 1250 personas siguen recibiendo dinero y consumen y por otro la recuperación ligera que se va dando es gente que ya recibe más dinero porque trabaja y en su caso sigue consumiendo y entonces ahí por el lado de oportunidades para México bien pero también la presión inflacionaria si la productividad en Estados Unidos no se eleva y nada más se generan más pagos de salarios pues también tiene su problema inflacionario el día de mañana el Banco de México se reúne la tasa está en 4.25% los pronósticos de mercado las de que va a subir a 4.50 dado el último mensaje del banco en su boletín de prensa y en la manera que se han interpretado las estas minutas que emiten cada sesión pero lo hacen unas semanas después y bueno esto ha llevado al tipo de cambio a por ejemplo estar ahora al cierre en el fix de 19.9530 con una tendencia bajista si mañana se confirman las expectativas de mercado que ya estarán apostadas en forex se sostendría este tipo de cambio o incluso podría acelerarse dependerá de la visión de los miembros de la Junta del Banco de México que en su caso pudieran incluso incrementar mucho más la tasa y esto provocar un bajón en el tipo de cambio todavía de algunos 20 30 50 centavos más dependiendo cómo lo interprete el mercado como si mire una sorpresa de 50 puntos base de alta de alza en la tasa de referencia mexicana el medio del asunto es que las lecturas de las minutas por ejemplo de la sesión del 24 que fue la última del 24 de junio que se publicaron hasta el 8 de julio hacían ver que había al interior de la junta una posición en la que había gente que concebía no ponen los nombres pero por los comentarios muchos ya empiezan a leer quién es quién había gente que decía que la transitoriedad iba a pasar y que iba a ceder la inflación y entonces que no había por qué mover la tasa hacia arriba de 4 a 4.25 y había quien decía oye nuestra tarea primordial es la inflación si podemos llevar la economía que bueno pero la tarea constitucional es la inflación contrario a lo que pasa en la FED que es doble el asunto es que en un momento dado tendrían que protegiendo al tema de la capacidad de estudiar a los mexicanos y disminuiendo la probabilidad de subir la inflación pues subir la tasa y por eso ocurre el aumento de tasa porque el mayoriteo toman esa determinación en esta ocasión yo creo que que va a volver a haber una decisión dividida al menos con uno de los miembros que a la lectura clara es Gerardo Esquivel quien él entendería que defender el punto de la transitoriedad tiene la implicación de permitir una tasa baja que exalte consumo de crédito y en su caso inversión empresarial pero hay un problema o sea entiendo a Gerardo en esa perspectiva y habrá quien quiera ligar esto a un tema político por ser el alguien que viene nombrado por el gobernador por el presidente de la república López Obrador pero el asunto radica en que México no es un país tan bancarizado los movimientos de tasas si tienen efectos en nuestra economía pero no como en los Estados Unidos un aumento de 25 puntos base no necesariamente refleja un problema o una mejora para con respecto a la decisión de consumir con una tarjeta de crédito que de cualquier manera está carísima las tarjetas de crédito deben derrondar 30% en México entonces anual obviamente entonces en esa lógica sube 25 puntos base de tasa y esto se refleja en uno o dos puntos porcentuales en tu tarjeta de crédito hasta cinco pues igual no ibas a tomar la decisión de despilfarrar el dinero con la tarjeta de crédito y si hablas de créditos bancarios pues eso sí puede tener repercusiones porque tienden a ser más bajos una tendencia hacia 10-15 cuando tienes una estabilidad financiera en la empresa pero el tema en concreto es que no hay dinero prestado por los bancos o sea aunque la tasa estuviera en cuatro el año pasado todo el año pasado no había una disponibilidad amplia de la banca para prestar por lo tanto pues qué importa que suba y todos no van a prestar y entonces yo tengo que recubrir a otros mecanismos de financiamiento que por cierto ya está por publicársela en BAN que trata de descifrar cómo va en el trimestre el financiamiento de las empresas en México entonces ¿qué va a pasar mañana? va a subir la tasa es lo más probable quizás solo 25 puntos base pero si conciben los miembros que están a favor de subir la tasa aunque sacrifiquen la posibilidad de ayudar a la economía con tasas bajas implicará la decisión de que qué tan grave está la situación inflacionaria sobre todo la subyacente como para subirlo hasta 50 puntos base yo creo que esa va a ser la discusión más que pensar en que pudiera bajar o quedarse o sea o es 25 puntos base que es lo más probable o es 50 puntos base o sea que lo veamos a 450 o a 475 y esto pues tenga las implicaciones que tenga en las tarjetas de crédito y los créditos financieros pero que de cualquier forma están poco estancados o mucho estancados es como una primera interpretación al tema concreto y en su caso pues este con respecto con respecto a tipo de cambio si se fuera 475 yo creo que bajaría un trancazo fuerte digo no pesos para nada pero si unos 50 centavos si se quedara en 425 perdón en 450 solo subir 25 puntos base me parece que el tipo de cambio deberá estabilizarse donde se encuentra porque ya es algo que está descontando el mercado al día de hoy incluso los forex la siguiente sesión importante es el 30 de septiembre que será una semana después de la determinación que haga la Reserva Federal la Reserva Federal dudo mucho que vaya a mover su tasa pero ciertamente lo que sí puede ocurrir es que ya anuncie una fecha formal como lo hizo digo ya anuncie que iba a ser pero no la fecha formal de empezar a cortar el flujo de la liquidez ya voy Arturo al corte dame un segundo recortar el flujo de la liquidez con respecto al tema de la compra de activos que hace a la Tesorería de la Federación o a algunos activos con buena clasificación o como se llaman estas categoría triple A como el grupo de créditos me olvido como le llaman pero bueno pues estas clasificaciones que hacen las empresas certificadoras que permiten conseguir seguridad que implica eso pues impresión de billetes que significa que van a disminuirlo o sea empezarían a cortar liquidez en determinado momento según el anunciado del 27-28 de julio y entonces aquí el tema es para el 22 de septiembre probablemente van a tener que ponerle fecha si la inflación no sigue bajando como lo que acabamos de reportar esto es el próximo más o menos 10 de septiembre sabemos cómo resultó la inflación en este rubro e incluso la de importaciones y para el 22 de septiembre que tome la decisión la FED podrían decir siguen las cosas igual todavía no tenemos fecha o si ya le ponemos fecha al recorte de liquidez no así a mover su tasa y para el 30 de septiembre si la inflación mexicana se controló pues ahí dejaremos la tasa donde se haya puesto o tendremos que volverla a subir ese sería el escenario yo tengo que ir a corte radio no se vaya siga aquí en solo negocios bien continuamos aquí en solo negocios en redes y bueno pues ahí el escenario contextual pandémico vamos a llamarlo ahora bien este separé el tema con petróleo porque petróleo pues es muy especial por estar monopolizado por países lo cual implica que no es fácil imponer sanciones antimonopolios como pudiera ser dentro de una misma nación y luego son países en vías de desarrollo en algunos casos que peor imagínese si México es de vías de desarrollo medio avanzador y tenemos una Comisión Federal de Competencia Económica bien dirigida este pero con poco presupuesto y no damos una suficiencia para control del tema de competencia económica o antimonopolios pues ciertamente el concreto caso de de estas otras naciones y luego que son sobre países como por ejemplo lo que es el cartel de la OPEP pues básicamente no tenemos un futuro muy delegador para pensar que se compita más ampliamente en ese mercado por eso lo hace muy peculiar al mercado y además obviamente porque es un insumo central de prácticamente todas las operaciones que existen en el planeta Tierra claro si vamos avanzando con el tema de la amenaza del cambio climático y los avances tecnológicos hacia energías renovables pero lento sobre todo con mi entender es de que un barrel de petróleo más o menos el 60% se usa para gasolina entonces el otro 40% se seguirá usando para las más cosas que usamos pero ya será una dimensión menor cuando quitemos por completo el uso de gasolina que será quizá en 50 años porque si podrá haber posiciones de algunos países que digan en 2035 ya ni un coche con gasolina pues si pero son países desarrollados y poner eso en México es poco probable que se cumpla no puedo pagar placas imagínese usted pero váyase a países ya en vías de pobreza más que de desarrollo pues este peor entonces si le resta un buen tiempo para que realmente dejemos usar el petróleo y por lo tanto tengamos esa peculiaridad relevante de esos dos este insumos fundamentales para nuestra economía vamos entrando al aire en radio y vamos entonces a comentar sobre el tema petróleo para empezar voy a comentar sobre el resultado de el reporte de la agencia de información energética de los Estados Unidos la EIA el cual los miércoles emite su reporte respecto al cierre de la semana previa que fue el sábado entonces el sábado 6 de agosto no es cierto el viernes perdón el viernes anterior el viernes 6 de agosto se cierra con un promedio de suministros de crudo petróleo petróleo crudo de 12.6 millones de barriles por día durante esa semana que cerró el 6 de agosto de los cuales 277 mil barriles por día más que la semana anterior o sea las refinerías extrajeron bueno no las refinerías las extractoras las partes de empresas extractoras los postpetrolitos extrajeron 277 mil barriles por día más que el promedio de la semana previa las refinerías operaron al 91.8% que es alto pero puede crecer más si tienen el resto de la capacidad instalada la producción de gasolina baja la semana pasada a un promedio de 10 millones de barriles por día y los productos de combustible destilado suben a un promedio de 4.9 millones de barriles por día las importaciones de crudo de petróleo promedio 6.4 millones de barriles por día bajando 36 mil barriles por día respecto a una semana previa en un promedio de 4 semanas se tuvo el dato de 6.6 millones de barriles por día importados 16.3% más que el dato de 4 semanas promedio previas 4 semanas móviles la gasolina de motor total en importado incluyendo gasolina total final perdón y los componentes de mezcla promedio de 925 mil barriles por día y los combustibles destilados importados promedio de 185 mil barriles por día los inventarios de petróleo crudo excluyendo las reservas estratégicas bajan .4 millones de barriles por día la semana pasada a una tasa de 400 a un monto de 478.8 millones de barriles se encuentran 6% por debajo del promedio móvil de 5 años la gasolina de motor en inventarios baja a 1.4 millones de barriles por día la semana pasada perdón no es por día es 1.4 millones de barriles la semana pasada y está 3% por debajo del promedio móvil de 5 años el combustible destilado sube sus inventarios 1.8 millones de barriles con 6% por encima por debajo perdón del promedio móvil de las últimas 5 semanas y en su caso este el tema perdón veo como que se suspende de repente la transmisión de de redes sociales pero aquí estamos el combustible destilado en inventarios incrementa 1.8 millones de barriles por la semana pasada con 6% por debajo del promedio móvil de 5 semanas y en su caso el inventario propano y propileno baja 0.6 millones y está 18% por debajo del promedio móvil todos los promedios móviles comparados de 5 años atrás y el dato de ahora el dato ahora está por debajo de ese promedio móvil ¿qué significa? Significa en un momento dado que no hay una producción suficiente que hay algo de escasez y puede presionar los precios al alza esto ha venido cambiando semana a semana no quiere decir que sea algo que traigamos de tendencia de manera absoluta y por lo tanto solo podamos revenir alzas de los combustibles pero si da pauta para concebir que si bien yo lo he comentado miércoles atrás hay de repente datos que dan por encima del promedio móvil la tendencia es que todavía no se alcanza el promedio móvil o sea puede haber un dato que en una semana ocurra con inventarios suficientes pero si luego la semana siguiente baja abruptamente y luego vuelve a subir ligero pero sigue por debajo del promedio móvil quiere decir que la tendencia es para ir creciendo pero todavía muy lentamente lo cual conlleva un escenario de tendencia de precios taxistas en gasolinas que pasa con la gasolina la gasolina regular en promedio al consumidor está en 3 dólares punto 172 centésimas y por galón bueno milésimas realmente es la manera correcta de decirlo para el 9 de agosto esto es un centavo más que la semana previa la tendencia de alza existe pero ya va depreciándose ligeramente y en la parte de diésel se encuentra en 336 dólares por galón con punto 003 milésimas más que el precio de la semana previa en el puerto de Nueva York que en su caso es como un suministrador de gasolina y revendedor de gasolina la gasolina está en 226 50 con punto 0 9 con 9 centavos menos que la semana previa o sea con la tendencia de baja y el diésel también en el puerto de Nueva York está en 208 centavos por galón con 11 centavos de baja así que la tendencia al mayoreo es bajista al menos en esta semana pero además haciendo memoria los registros previos tendería a bajar en las siguientes semanas y el consumidor final ese pues si está un poco picado el precio ¿qué ocurre en el mercado de petróleo? obviamente Estados Unidos es un es un marcador relevante o sea ya es probablemente superavitario en el uso de petróleo sigue invirtiendo en inventarios importados pero no es un tema que ya le sea conflictivo ser dependiente del petróleo dos incluso exporta mucho sobre todo gasolina y nosotros somos los compradores ¿no? y tres es un país en el que los agentes económicos si pudieran concebirse en diferentes fases de la cadena productiva del petróleo como oligopolios o con algunas prácticas monopólicas pero en muchos casos hay mucha competencia sobre todo en la parte de extracción de petróleo por los pozos múltiples privados que existen en zonas como Texas y Oklahoma entre otras con el tema del fracking y en su caso que le compiten a las grandes petroleras que tienen sus pozos en alta mar y que en su caso pues obviamente son inversiones más fuertes que tienen otros propósitos en la cadena productiva pero el tema en concreto es que hay un poco más de competencia ¿no? en el caso de la comparativa productiva que hay es con las otras naciones no pertenecientes a la OPEP que son México Noruega Inglaterra Holanda entre otras y las que sí pertenecen a la OPEP que obviamente son los países árabes árabes saúditas emiratos árabes etcétera y en su caso Ecuador y Venezuela ellos fungen como un cárter si nos vamos a las escalas de competencia económica pues tienes como la absoluta posición monopólica el ejercicio de un solo monopolio al estilo Telmex antes de que llegara la competencia en telefonía este digo hace ya 20 años eh empresas empresas de ese tipo ¿no? este bueno en concreto el punto es que ese sería el extremo monopólico un monopolio ¿no? cuando hay varios que coluden sería un oligopolio pero también está la posición del cártel en donde quizá son suficientes para competir pero ciertamente coluden se ponen de acuerdo en cuánta producción ejercer o a qué precio fijar su venta de manera que imponen el precio del mercado contrario a la expectativa de una economía libre mercado que es que los agentes económicos competidores no coludan y los precios se fijen conforme al libre mercado ¿no? bueno en el contexto del mercado de la OPEP más bien del mercado del petróleo tenemos a algunos jugadores libres como Estados Unidos México Noruega Holanda etcétera y a otros cohesionados en las determinaciones de OPEP al final del día el peso relativo de la cantidad de producción que ejerce OPEP y luego que se lía recurrentemente con Rusia que es independiente pero no pertenece de manera formal a OPEP pero tiene unos cinco o seis años participando de manera recurrente en sus determinaciones como una especie de OPEP plus base este pues obviamente encontramos un mercado por si no oligopólico peculiar con sesgos de falta de competencia económica sin embargo saben bien que extremar el poder monopólico que ejerce el cártel puede ser un tiro por la culata porque te inflacionan las economías y te aniquilan o te las drenan en términos de ingreso porque muchos de estos países si fungen como agente económico independiente o sea vamos Venezuela depende del petróleo para tener ingresos y los años en los que los petróleos el valor del petróleo estuvo por debajo de 40 dólares como en el 2016 y en el 2020 pues fueron aniquilantes para la economía venezolana además de las estupideces que se cometen en la nación ¿verdad? en el resto de política económica la debilidad de la economía de Ecuador aunque tuviera buenos momentos se debe a que también depende del petróleo y así en Arabia y demás regiones que pertenecen a OPEC no así pasa en un país como Estados Unidos con la diversificación que tiene o Holanda o Noruega o incluso Rusia en el limitado alcance de mis comentarios o México incluso que ha diversificado y que ya hoy en día el influjo de sus recursos para empezar el área de petróleo viene del petróleo que produce Pemex pero también que producen los competidores no competidores que están ahí medio concesionados o licenciados para extraer petróleo y dos pues una economía que se ha diversificado mucho sobre todo manufactura en fases marcado automotriz pero también electrónica y otras ¿no? Entonces cuando bajaron mucho los precios de petróleo pues si le pega el presupuesto del gobierno federal pero no una dimensión como nos pegaba hace 10 años que era el 30 y tantos por ciento de nuestro presupuesto hoy en día ronda el 13, 15 por ciento si es fuerte y afecta pero no es extremo bueno en ese sentido el tema que vamos a cubrir ahorita cerrando el programa y que ya me está mandando a corte Arturo pues es verificar qué acuerdos OPEP han habido y quiénes qué jugadores han participado para encontrar hacia dónde vamos en este tema voy a corte comercial en radio regreso un segundo no se vayan siguen bien continuo aquí son los negocios en redes sociales mientras estamos en el corte de la radio y pues así es el tema del mercado petróleo es un mercado pues peculiar si no monopólico o con prácticas monopólicas que obviamente lo es y además que produce un producto del que se deriva pues nuestra civilización básicamente ¿no? o sea casi todo lo que usamos tuvo algún contacto estrecho con algún derivado del petróleo ya sea porque esté constituido el derivado del petróleo o porque me hicieron llegar aquí a mi domicilio por medio de un vehículo que normalmente va a usar gasolina o diésel entonces importantísimo y obviamente tiene un impacto relevante en la inflación de nuevo no solo por el precio de la gasolina que pudiera mantenerse o estabilizarse según el reporte de ella sobre todo para el proceso de importación de gasolina de Estados Unidos a México pero más allá de la gasolina pues ¿qué permeabilidad puede tener sus presiones de escasez en el caso de Estados Unidos y de escasez inducida por el acuerdo P plus de abril del año pasado del que precisamente Joe Biden hoy emite un comunicado de la Casa Blanca solicitando a P plus pues empezar a aumentar la producción tema que llevaría precisamente a la concepción de que ese aumento de producción por ejemplo eleve la capacidad la capacidad usada de la instalada de las refinerías y disminuya o anule la diferencia negativa que hay entre los promedios de las últimas semanas de inventarios respecto al promedio móvil de los últimos cinco años erradicando el errático movimiento por las cuarentenas del año pasado básicamente ¿no? y entonces este creo yo que para allá va el tema y es lo que trataré de plantear ahorita en los últimos minutos para luego pasar al tema de del grupo de los seis ahora fueron seis y fiscal en el caso mexicano que nos tiene contra la pared en algunos aspectos relevantes y no no es la subcontratación no es un tema nuevo es una patética realidad de inactividad gubernamental eficiente sigo en esta cámara y regresamos al aire y bueno vámonos al tema OPEP entonces OPEP con sus países que son como doce países si no me equivoco plantea desde dos mil dieciséis una serie de elementos de contención de producción para inducir el precio al alza sobre todo porque había países como Venezuela que reclamaban pues que estaban bajísimos de peso de petróleo que lo estaban matando de hambre literalmente y entonces pues se hicieron presiones se logra el OPEP plus base y le digo así porque incluyen a Rusia pero no a los demás países a México le voy a dar la invitación yo me dijeron que los demás países pero pues no México no la tengo este acuerda de recortar producción y empieza a provocar un despunte a los precios siempre con el temor de que ese despunte fuera a darle una conveniencia de captura de mercado a sus competidores estadounidenses como competidores clave o de Noruega o de Holanda o de México en el menor de las posibilidades casi todo lo que producimos nosotros o lo que damos o se lo exportamos a Estados Unidos pero bueno el punto en concreto es que se logran esos acuerdos se estabilizan precios del petróleo a México le conviene presupuestariamente a los Estados Unidos le conviene porque suben los precios y suben los ingresos y a los países miembros OPEP y a Rusia que era el extra les conviene porque estabilizan su balanza de ingresos y en su caso como países fungidores dueños de la paraestatal o de la empresa que producía los petróleos genera ingresos al Estado bueno viene la la pandemia incluso ni siquiera la declaración de pandemia todavía porque recordamos dos o dos fechas el asunto del coronavirus del COVID-19 lo descubrieron por ahí de diciembre del 2019 pero no se nombra pandemia hasta el 11 de febrero de 2020 si no me equivoco por la Organización Mundial de Comercio y entonces entre diciembre la fecha que haya sido de un descubrimiento formal de una situación de epidemia en Wuhan China y de empezar a cuarentenar hasta el 11 de febrero de 2020 nos pasan más de mínimo un mes y medio dos meses y en esos dos meses China empieza a generar cuarentenas en diferentes regiones y eso provoca disminución en el suministro en la parte de proveedores al resto del mundo como fábricas y disminución en el consumo en la parte correspondiente en la demanda de productos que se importaban a China y empieza a generar conflicto y yo recuerdo mucho una entrevista que hace Luis Enrique Gutiérrez Cácer y Manuel García aquí en Solo Rebozo Radio o más o menos para abril mayo del año pasado al entonces presidente de Index y él dice desde enero nosotros resentimos aquí en la maquiladora porque se van a recortarse el suministro de insumos por esas cuarentenas en China y entonces eso más los pronósticos empiezan a plantear desde enero el mercado de petróleo pues un bajón impresionante al grado que en febrero cuando intenta la OPEP unirse a Rusia y bajar la producción para mantener el precio estable y fracasar en la negociación y que se anuncie el fracaso los precios en el mercado de futuros de petróleo se fueron negativos recordemos y vamos a discutir de por qué cómo te regalan el petróleo o qué no sólo un tema ilustrativo en bolsa vamos a decir ¿no? y los precios reales se van al suelo impresionantemente al nivel que sí ya era básicamente mejor te lo regalo porque cuesta más caro el barril que el propio petróleo ¿no? bueno vuelven a ser el llamado hacia principios de abril y ahora sí incluyen a todos los países del mundo que ya estamos todos en cuarentena ya en abril México está en cuarentena Estados Unidos también y entonces básicamente se va a un escenario en el que nos dicen bueno nos vamos a ir por de acuerdo tenemos que bajar toda la producción y le tenemos que entrar porque de lo contrario pues esto va a seguir con precios nulos y varios países van a empezar a sufrir todavía más que este lo que nos está provocando la pandemia que es extrema mundial ¿no? con recesiones extremas mundiales históricas y claro México sabemos su batea de babas no le quiso entrar Trump dijo no nosotros le ponemos por México y ya nos ayudamos perfecto logramos el acuerdo P plus se empieza la estabilización de precios y conforme empieza a haber una reactivación económica como en Estados Unidos en mayo en México en julio y en otras naciones en diferentes momentos aún con topes en algunos momentos para regresar a ciertos semáforos rojos como nos ocurrió aquí en Juárez en octubre diciembre del año pasado más o menos lo cierto lo cierto es que esa demanda empezó a empatar esa producción controlada y el precio empezó a subir más y por eso la inflación tiene ese efecto de transitoriedad que acusan Jerome Powell en Estados Unidos y Gerardo Esquivel aquí en México como líderes del argumento ¿por qué? porque eventualmente se espera que la producción suba y ese aumento de producción provoque un empate del precio como para llegar a un punto de equilibrio que ya no se mueva más y ya no haya presiones inflacionarias y ¿por qué no lo haría la OPEP? pues de suicidas no lo harían porque si no lo hacen ellos lo van a hacer los estadounidenses aumentando su producción del 91% de refinerías en capacidad instalada capacidad de usar respecto a instalada y les ganaría en cuenta de mercado nada más en gasolina más parte de otros derivados de petróleo entonces no el tema ahorita es que vienen discutiendo desde abril es oye ya tenemos que poner los acuerdos con la producción ya se va regularizando poco a poco la demanda y no no pues que sí no pues que no no pues que aquí no pues que allá y llega junio y no se ponen de acuerdo y a mediados a la vez se resisten porque ellos ya tienen que sacrificar más y entonces ese rompimiento relativo en ese mes pues provocó piques en los precios de combustibles en julio se logran poner de acuerdo y los mercados reaccionan y empiezan a estabilizar los precios pero relativamente porque también Estados Unidos todavía trae escasez en su producción ¿no? y entonces ¿qué termina pasando? llega el día de hoy bueno desde ayer ya se estaba el chisme pero ya hoy formalmente se hace y el presidente Joe Biden y bueno sus asesores plantean una solicitud formal a Lope y sus aliados productores de petróleo que aumenten la producción en un esfuerzo por combatir la subida de los precios de las gasolinas porque en Estados Unidos están viendo el problema inflacionario porque en México estamos viviendo el problema inflacionario no solo en gasolina en gas LP lo que ocurre en ese mercado y los oligopolios y las tonterías y luego fijar precios que es peor de tontería el tema es el manejo de mercado y ese es el planteamiento fundamental el asesor de seguridad nacional de Biden Jake Sullivan criticó los principales productores de petróleo en el mundo por lo que consideró un aumento insuficiente de la producción el acuerdo logrado en julio entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes que ya tenían a los demás acordados el gobierno estadounidense está presionando a Lope y a la Lope Plus que incluye a Rusia y a México y a Estados Unidos en el acuerdo de abril del año pasado para que mantengamos mercados competitivos en una fijación aquí se equivocan dice Sullivan de precios es de la producción para que los precios lleguen a un mejor nivel la subida de los precios contribuye a aumentar preocupación por la inflación que eventualmente puede tener contenciones respecto al crecimiento económico porque si la inflación persiste fuerte y derivado encontrado de los temas de gasolina ¿qué creen? más rápido va la Fed a subir su tasa y el Banco Central Europeo y el Banco Central de Japón como naciones o regiones preponderantes en la actividad económica encarecerán la actividad económica ¿y qué creen? más rápido vamos a regresar a un escenario recesivo y otra cosa esa es como la guía con la que Estados Unidos plantea este argumento OPEP OPEP plus nos tenemos que sumar a empezar a elevar la producción aunque los precios lleguen a caer ligeramente que se mantengan donde se encuentran o que ya no se presionen más hacia el alza pero de lo contrario vamos a tener conflicto relevante conforme el momento de los argumentos que se emitían por parte de la Casa Blanca y que también trae algunos análisis la Comisión Federal de Comercio que investiga algunas prácticas ilegales que contribuyen los precios de gasolina en los Estados Unidos pues básicamente el crudo Brent de Mar del Norte que es una de las referencias internacionales pues bajó 1% o sea como que los mercados entendieron Estados Unidos le va a poner asunto ganas y en su caso va a forzar a este a este escenario de bajas en precios bueno que esperaríamos básicamente que bajo los argumentos de lo ya existente en presiones inflacioneras si Banco de México suba mañana su tasa al menos 25 puntos base si no en una de esas enánimos extraordinarios en 50 puntos base en cualquiera de los dos escenarios el tipo de cambio se mantendrá estable o bajaría todavía más lo cual pues es un tema interesante para los cuarentes luego también en términos estadounidenses probablemente si las cosas no se mueven la inflación pueda mantenerse y este argumento OPEP es bien recibido y se empieza a discutir al menos formalmente por OPEP y OPEP Plus lo que implique aumento de producción pudiéramos ver precios de combustibles hacia los siguientes dos meses con una perspectiva bajista no bajones fuertes ni mucho menos o con una perspectiva estancada pero que ya no presione inflación lo cual sería genial y entonces la FED no tenga que poner una fecha fija para el tema de recortar liquidez en economía estadounidense que es nuestro nuestro soporte en México para el crecimiento económico y bueno pues las partes internas últimos minutos del programa se reúnen Coparmex IMEF la Barra Mexicana de Abogados el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos que no es un grupo formal como otro grupo de los cinco en donde existe IMEF ANADE para medir entre otras pero que finalmente es un grupo de representantes profesionales en IMEF las barras de abogados y el Instituto de Contadores y de Empresarios Coparmex que es un sindicato patronal y que levantan la mano y dicen al servicio de administración tributaria por favor agilicen las citas para contribuyentes y en su caso trabajen en concretar más aceleradamente la devolución de la impuesta al valor afectada el IMEF y todos estos organismos la NADE el INCAM el IMSP Coparmex para la Mexicana de Abogados le señalan le exhortan al SAT que es importante resolver con celeridad la escasez de citas para contribuyentes es una locura requerir una firma electrónica sobre todo en el tema de subcontratación u otros de relevancia para el contribuyente en particular y no haya citas y de repente te encuentras con que las venden o que hay una paginita en Twitter que te consigue la cita por un algoritmo caramba el tema es básicamente que tenga que ver suficiencia de citas oye quieren ser a distancia tienen muchas oficinas gubernamentales contrata el más personal esparcido por donde quieran dele las facultades a los notarios y es que con la fe pública presuntamente deberían operar y abrir a generar fieles firmas electrónicas es absurdo no poder generar una operación económica porque no hay citas o sea no es por falta de dinero por falta de financiamiento por falta de mercados por falta de demanda es porque no hay citas en el SAT no podemos seguir operando bajo esta situación la citura que además tiene más de un año la situación y la otra parte relevante es el tema de devoluciones de impuestos al valor agregado sobre todo en zonas fronterizas con el IVA 8 pero también el resto del país con exportaciones y otro tipo de actividades económicas como las alimenticias hay muchos saldos de IVA a favor yo me he traído que en Juárez que se está acelerando he visto algunos saldos a favor de vueltas en una semana pero en el país traen un problema y eso es liquidez para las empresas para enfrentar las obligaciones entonces digo realmente un escenario de facilidades no no se pide al extremo simplemente de certidumbre si el IVA está a mi favor me lo devuelves si después descubres algo turbio no sé acribíllame si quieres pero devuélvan el recurso y que fluya la economía porque el dinero estancado simple y sencillamente no permitirá que fluya la economía que crezca el PIB que se genere el empleo y que se mejore la capacidad decisiva de las personas que al final del día es lo más relevante bien pues se nos acabó el programa les agradezco mucho su atención Arturo si estamos terminando ¿verdad? para que me confirmes y bueno pues yo voy generando despido este porque ya son las 16.59 nos escuchamos mañana con UTEQ van a hablar de prácticas profesionales es un tema relevante para las empresas tenemos que aprovechar el capital humano y que es una de las fórmulas más adecuadas teniendo un grupo de jóvenes universitarios en tareas específicas de proyectos vinculados a sus carreras para que luego nosotros podamos por ejemplo asimilar un tema como el que puede ser contrataciones ya que pudimos experimentar sin costo o a un costo muy bajo conforme se acuerda el tema de prácticas por universidad correspondiente la utilidad del muchacho o de la muchacha agradezco su atención lo escuchamos mañana aquí en Solo Negocios que la pase excelente buenas tardes agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com al solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios